¿Qué es la evaluación de un gobierno? ¿Qué es la evaluación de un gobierno? ¿Qué es la evaluación de un gobierno? Si empezamos con los aciertos, pues se cumplió, digamos, casi con el guión establecido por el presidente y el canciller, principalmente por el canciller, en aquella expresión que señaló acerca de una política exterior desideologizada, una gestión, vamos a decir, muy transparente, que incrementó la cooperación multilateral y bilateral, que fortaleció los lazos de manera muy clara con los Estados Unidos, que le apostó a la integración centroamericana y que amplió las relaciones internacionales con países que, por alguna razón, particularmente ideológica, administraciones anteriores no habían consolidado, particularmente con Cuba, algunos programas sociales evaluados positivamente, como el Programa de Asistencia Temporal para el Ingreso, Ciudad Mujer, particularmente, las transferencias condicionadas a la tercera edad, en otras palabras, las comunidades solidarias rurales que se ampliaron a la tercera edad, y la construcción de todos los hospitales del programa REZA, que la administración anterior dejó inconclusa. También se inició la reforma del transporte público, una promesa incumplida por administraciones anteriores, y aunque no se concluyó en el periodo establecido por la administración actual, es un primer gran logro a nuestro juicio en el tema de transporte, que se esté haciendo este proyecto, que podría representar el inicio de un ordenamiento importante en el sistema de transporte público. En cuanto a los desaciertos, empecemos señalando una relación errática entre el partido que lo llevó al poder y el presidente mismo, y un deterioro acelerado de las bases de sustentación del presidente de la República, el expresidente de la República. El presidente, por tanto, en prácticamente tres momentos vivió relaciones diferentes con el gobierno, con el partido, con el FMLN. Uno, cuando el presidente fue candidato, Funes el candidato, Funes el presidente electo, Funes el presidente de la República, marcó momentos diferentes en la relación con el FMLN. Y esto es importante porque cuando hablemos de perspectivas para el gobierno actual, resulta que probablemente no se tenga esa variable. Y para ir finalizando en los desaciertos, me voy a concentrar particularmente en las amenazas al sistema democrático, que tienen que ver con el ámbito que ahora estamos analizando. Entre semana analizarán el ámbito económico, donde probablemente vean si el gobierno fue eficaz o ineficaz en el cumplimiento de las promesas electorales. Pero en el tema político, particularmente en la relación y el compromiso del presidente con la democracia, se tuvo un deterioro gradual de la relación del presidente o del compromiso del presidente con la democracia. Desde luego que es importante conocer lo que piensa Fusades, pero más importante aún es lo que piensa la gente, lo que piensa el pueblo salvadoreño. Entonces, todavía lo primero a señalar es que a pesar de que en los análisis aparecen caracterizaciones bastante negativas, sin embargo, la valoración de la gente, pues según la última encuesta del Yudó, la gente le daba una nota de 6.59, que no es una mala nota. Sí es la peor nota que sacó Funes, casi todos los presidentes terminando la gestión bajan la nota, pero es de destacar que es la mayor nota que ha obtenido ningún presidente salvadoreño en los últimos 25 años. A mí me llamó la atención de que había preguntas específicas, por ejemplo, ¿considera usted arrogante a Mauricio Funes? Y solo un 5% de la gente contestaba que sí, lo consideraba arrogante, y solo un 3% de conflictivo. Bueno, es obvio que estos son datos de la subjetividad, estamos hablando de la opinión, aunque normalmente la opinión para los políticos es como muy importante, va a citar mucho esos datos, y en realidad para el político también, porque de la opinión de la gente depende después la decisión del voto. Aquí se evaluó muy bien, no obstante, todos los indicadores prácticamente mostraron un descenso, cualquiera que me puedan mencionar en esta sala, de transparencia, de competitividad, de hacer negocios, absolutamente todos cayeron, el presidente salió evaluado, como bien dice Ricardo, muy bien evaluado. Laura Chinchilla en Costa Rica logró aumentar prácticamente todos los indicadores en competitividad, pero fue la peor presidenta evaluada en Latinoamérica, ni siquiera en Costa Rica. Vale la pena reflexionar desde el ámbito académico, que lleva a una sociedad a evaluar a un gobierno con estos resultados, que no nos queda otra, por lo menos a los académicos, en términos políticos cualquier cosa podemos decir, pero los académicos lo que vemos son indicadores. Esa imagen positiva del presidente Funes se refleja en una reelección del FMLN en el gobierno, interesante, reelección que casi no fue, y que disminuyó la brecha y la diferencia entre el presidente Funes y Rodrigo Ávila de 2.2 a .20. Entonces es interesante también. Continuidad del cambio, en buena medida se aprecia que al menos el FMLN no valora tan negativamente el gobierno de Funes, otra cosa será lo que valoren del propio Funes, pero incluso al escuchar a Luis Mario a mí me da la impresión que al momento de valorar al gobierno de Mauricio Funes hay bastantes cosas éxito, como positivas, y muy diferente al valorar a Mauricio Funes como presidente, ¿verdad? Me dio la tarea así de hacer como la lista y a mí me aparecen cinco ministros, cinco ministerios donde se mantiene la persona. Y ministerios importantes como Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Obras Públicas, Turismo, ¿verdad? En otros cinco o seis, ¿verdad? Sí hay un cambio. Y en dos casos, la viceministra, son dos casos donde son mujeres, la viceministra asume ahora el ministerio, pasa a ser ministra. Es decir que incluso a nivel de gabinete hay bastante continuidad. Incluso diríamos en las mezclas, ¿verdad? Prácticamente la mitad de estos ministros de este segundo gobierno del FMLN son propiamente militantes del FMLN y la otra mitad no, ¿verdad? Son gente amiga, son aliados, ¿verdad? Son gente que ha participado en la compañía o incluso son amigos de Funes, ¿verdad? Porque no todos los amigos de Funes han estado ahí por amiguismo. Algunos realmente han demostrado capacidad y algunos han puesto claves como Hato Asbun, ¿verdad? Que asume, vuelve a asumir una secretaría, ya no de asuntos estratégicos, pero sí la del diálogo y la gobernabilidad, Banda Piñato, ¿verdad? Carlos Cáceres, ¿verdad? En Hacienda. ¿Verdad? Munguía Payés, aunque ahí puede ser por otras razones, pero bueno, que son del movimiento de amigos de Mauricio. Yo creo en la decencia del presidente actual y creo en su, a ver, en la posibilidad de un presidente con mayor capacidad de diálogo que el presidente Funes, ya sea porque el presidente Funes haya debido reaccionar hacia una intolerancia de otros actores o porque por cosecha propia decidió actuar como actuó. Pero cuando afirmo que creo en el estilo transparente del presidente Sánchez Serén y en la enorme posibilidad que tendrá mayor capacidad de concertación, lo hago porque en su vida ha sido y ha demostrado esa actitud, por lo menos en la que conocemos públicamente, que es la de político y en la que ya lleva varias décadas. Lo de concertador es firmante del acuerdo de paz y su mismo estilo es muy probable que disminuya la tensión, no obstante las diferencias que desde ya empiezan a surgir, que existe con el sector privado, particularmente con la ANEP. Cuando una de las cosas que destacan de lo que ha significado estos cinco años es que por primera vez se destapan casos de corrupción muy sonados, que algunos están en proceso, habrá que ver si realmente termina o no termina. Se ha mencionado el caso Selenel, pero hay otros casos más. El caso del ex ministro de Salud, por el tema de los hospitales, etc. Bueno, está obviamente el caso de Francisco Flores, la Diego de Holguín, es decir, ha habido tantos escándalos, demasiados escándalos. Se decía que Marco Rodríguez, que es otro de los que permanece, por cierto, en esa oficina transparencial, el primer informe que le pasó era más de 100 casos. De ellos no todos se han destapado, solo algunos. Y ahí sí ha habido un comportamiento, a mí me parece bastante criticable, de usar ese tema de la corrupción como un arma política. Lo que usted decía, de estar como teniendo amenazado, de estar usando el sistema de justicia, pero bueno, usando en el sentido de tengo la información, tengo los elementos. A veces hasta parecía que Mauricio Funes tenía tipo expedientes X, tenía como los expedientes de todo el mundo, y al que se le movía en la foto, entonces le sacaba ese expediente. Realmente ese primer gobierno del cambio no ha gobernado para la clase media que le dio el voto, ha privilegiado a los más pobres. Y en esto yo creo que no ha sido abuso la expresión de Mauricio Funes de mi guía va a ser Monseñor Romero. Yo creo que eso no fue un abuso, eso fue una gran luz, y que a la gente le gustó. Claro, pues ya Mauricio Funes ya se pasó, ya le han dado poniendo Monseñor Romero a todo, o sea, cámbese, hasta el país le va a cambiar nombre, ya se miraba y me dijo, ya pues sí, el aeropuerto, esto y lo otro, multiplazo, o sea, ya, ya estuvo, ya entendimos el mensaje, ¿verdad? Pero esa idea, la voz de los sin voz a los más pobres, ¿verdad? Y ha tenido un efecto político. Por primera vez el Frente le ha quitado voto rural a la arena. Y por primera vez un buen sector de clase media del área metropolitana, como decía Luis Mario, en la segunda vuelta se vio que no voto por la izquierda. Es que la gente es encantada, que siente que hoy paga más por el tambo de gas. En esa trampa cayó Norman Quijano prometiendo, volverá usted a pagar cinco con no sé cuántos, ¿verdad? En vez de los quince que paga ahora, y la gente, pero si yo pago ahora menos de eso. El hueso de la gente estaba persiguiendo su subsidio. Pero la clase media, Norman Quijano, estaba pagando más. Claro, es lógico que una parte de ese electorado diga, ¿y para qué voy a volver a votar? Pero, ¿qué electorado ha rescatado? Claro, puede ser clientelismo, ¿verdad? Pero yo he visto desde el punto de vista de las clases sociales, ha rescatado un voto rural que es el de los sectores más pobres y por primera vez está haciendo que ARENA se transforme, porque ARENA ha sido ese fenómeno de ser, por un lado, el partido de los ricos y por otro lado, el partido de los pobres. Es de los más pobres y de los más ricos. ¿Cómo lo lograron? Bueno, es una magia. Claro, tiene que ver con la guerra, con la reforma agraria, con haber hundido las cooperativas, con la misma falta de formación del campesino, su misma falta de conciencia. El hecho que mucha base rural, la gente más pobre, la más reaccionaria. La convención sin instrucción, la que fácilmente se iba por los tamares, por la camiseta o por el discurso, por el anticomunismo. Este gobierno que empezó a gobernar para ellos, a darles a ellos, y ahí yo creo que ALBA juega un papel, ALBA alimento. Hay ciertas políticas. Le han robado buena parte, claro, habrá que ver si a futuro ARENA se recompone o no, pero creo que de alguna forma el frente como que va camino a rectificar su propia composición social. ¿Verdad? Bueno, nuestro sistema es presidencialista, y en función de las características propias de un sistema presidencialista, en la que se generan ciertas crisis, cuando el presidente no tiene la habilidad de conformar coaliciones, no sólo con actores políticos en la asamblea, sino con otros en distintos o en diferentes ámbitos, pues, hombre, sí genera, como el maestro Artiga lo ha dicho en una de sus obras, citando otros politólogos, bueno, genera o crisis de gobernabilidad o déficit de gobernabilidad, y sí depende de la actuación del presidente y del mandato del presidente. Entonces, nos pareció en este caso que debíamos evaluar el comportamiento del presidente, primero, por esa relación sui generis del candidato foráneo y la cúpula del partido, segundo, porque de él dependía la apertura o el cierre de relaciones con el sector empresarial, y tercero, porque el comportamiento del presidente en un sistema democrático es fundamental. En el fondo, la política es, ¿les guste o no les guste? Sólo que no lo dice Sánchez Serén, pues, es político, no les va a decir, mire, gracias por haber venido y, les guste o no les guste, mañana firmamos el ingreso a Petrobras. No, no lo dijo, lo hizo, lo hizo y ya estuvo. Como cuando la ANEP le dijo, pero queremos hablar con usted, no con Óscar Ortiz, queremos hablar con el dueño del circo. Disculpe, pero tengo mi agenda internacional, me voy. Hoy, hable con Óscar, y ahí tuvieron que hablar con Óscar, les guste o no les guste, sólo que lo dijo más al suave, pues, ¿verdad? Más al suave. Y yo creo que un poco de eso se trata, de ir como domesticando un poco a estos poderos del país, y no se trata de que se les va a arrebatar las cosas, se trata simplemente, si tienen más, paguen más, ¿verdad? Entonces, esas son cosas fundamentales que tienen que ir cambiando, y en ese sentido, sí, ya empezaron a cambiar, pero sí necesitamos esa continuidad del cambio, diría yo. Uno de los principales problemas que atraviesa el país tiene que ver con la economía. Además, es una de las necesidades más sentidas por la población. Hoy queremos presentarle, en esta ocasión, la Cátedra de Realidad Nacional que aborda la gestión del gobierno del presidente Funes y las perspectivas para el nuevo gobierno en materia de economía. Hemos invitado a dos especialistas en el tema para que nos den su valoración al respecto. Les invitamos a que nos acompañen en esta Cátedra que trata del tema de la economía en el gobierno de Mauricio Funes y los retos y perspectivas que tiene el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Yo creo que todavía estamos con demasiado poca distancia del fin del gobierno del presidente Funes para poder hacer un balance más objetivo de su gobierno. Creo que todavía hay demasiados problemas anímicos que dificultan hacer un balance más objetivo de las cosas. pero que, sin embargo, sí creo que es oportuno hacer un balance muy provisional de lo que sucedió en ese quinquenio. Yo quisiera comenzar por decir una verdad muy obvia, pero que a veces ignoramos. Los procesos sociales, si la economía es un proceso social, del presente son en alguna medida afectados o determinados por hechos del pasado, a veces relativamente remotos. Otra verdad muy obvia, pero que tampoco a veces se mete en el análisis, es lo que sucede en un periodo de gobierno, es ciertamente en parte fruto de las decisiones acertadas o desafortunadas o de las decisiones que no toma un gobierno determinado, pero en parte también es consecuencia de la dinámica propia de la realidad, a veces desatada por esas mismas decisiones o por otras decisiones de personas que no gobiernan. Ya hubo aquí un evento sobre el aspecto político y yo diría que una de las dinámicas que se dio en el gobierno del presidente Funes, no sé cómo lo trataron porque no estuve en el evento, es un avance en la independencia de poderes en el país. Ciertamente fui ministro de Economía por tres años en el gobierno de Mauricio Funes, en un ministerio que, contra lo que la gente cree, no es responsable de la política económica. La responsabilidad de la política económica en este país está en la Secretaría Técnica de la Presidencia. El Ministerio de Economía se debería llamar Ministerio de Industria y Comercio y es más un instituto, un ministerio ejecutor, una institución ejecutora y propositora de políticas que una institución definitora, definitoria de las políticas. Me hago cargo de los errores cometidos en el ministerio, no me hago cargo de algunas cosas de la política económica que se hicieron contra mi opinión, pero sí me hago cargo de haber sido parte de un gobierno que cometió errores y soy corresponsable, al menos en esos tres primeros años, aunque no haya estado de acuerdo, pertenece a un colectivo. Cuantitativamente, nadie duda que se recibió una economía en graves problemas, con un alto decrecimiento del PIB, más de 3,5%, con un altísimo débil déficit fiscal, 6,5%, con muy poca inversión, históricamente poca. Pero más allá de las cifras de la contabilidad social, que a veces se confunde con la teoría económica, hay un modelo que se construyó durante varios quinquenios, que había perdido sus apuestas estratégicas y por lo tanto, sin haber tenido ningún éxito, se convirtió en un modelo totalmente obsoleto. Para Cristiani, en base al libro plateado que le hizo Fusades como plan de gobierno, la visión de que el país se iba a desarrollar a partir de una dinámica exportadora y aquí, produciendo concentración del ingreso para facilitar la inversión. Para Calderón Sol, la idea es que el país debía ser una sola zona franca y que el IVA iba a ser el único impuesto de la economía nacional. Los que tienen edad, para haber sido mayores de edad en ese momento, que no hay muchos aquí, ¿verdad? Recordarán la fuerza con la que se dijo que el país había perdido su vocación agrícola y que en seis meses se podían convertir a todos los trabajadores agrícolas en pegadores de botones y hacedores de ojales en la maquila. Y se dieron los primeros intentos de dolarización. El resultado, no se generó del país una sola zona franca, a Dios gracias, ¿verdad? Pero el resultado fue muchas ilusiones y pocos logros, un país con muy poca inversión, con muy poco crecimiento y continuando con que la mayor parte de la población económicamente activa, las tres cuartas partes seguían sin encontrar empleo formal. Para Flores, dos ejes fundamentales, la dolarización, y la convertida, que nos iba a convertir al país en un centro financiero internacional capaz de competir con Panamá, y el CAFTA. Que al CAFTA se le da una característica, que en el CAFTA se mete la regulación de actividades internas del país, como por ejemplo las licitaciones del Estado, si ustedes leen los periódicos dicen licitación CAFTA. No está regulada por una ley nacional la licitación de bienes del Estado. La dolarización, dijeron que iba a garantizar un flujo masivo de inversión extranjera. El país se quedó sin política monetaria y sin aumentar la inversión extranjera. Yo diría que los dos problemas fundamentales, y con esto termino, señor Rector, pero con esto termino, sí. Es que no se han abordado, insisto, como comencé y como he dicho varias veces, los obstáculos principales para lograr tasas de crecimiento adecuadas. Ni siquiera en el país es posible tener una discusión seria sobre el tema. Por ejemplo, ustedes pueden ver análisis de coyuntura de FUSADES que ni siquiera mencionan que este país tiene una economía dolarizada y que no tiene política monetaria. Y hacen propuestas como si el país tuviera política monetaria. Como no decidimos, no nos decidimos a diagnosticar la enfermedad real, no podemos tener medicinas que curen esa enfermedad. Para mí una de las carencias de algo que se podía haber hecho sin ni siquiera entrarle de lleno al tema de la estructura económica es el aprovechamiento del potencial de las cooperativas de la reforma agraria, tanto para la producción estrictamente agrícola como para pegar un salto hacia la agroindustrialización. Y sostengo que hay instituciones del Estado que si bien se tenía la intención de destruirlas en el pasado y han solo vegetado en este gobierno, podían haber sido instrumentos para hacer una política de este tipo. El modelo económico que el país tiene, que se ha entronizado desde hace más de 20, 25 años, en el gobierno de Mauricio Funes quedó intacto. Es decir, los pilares del modelo económico salvadoreño no se modificaron en lo sustancial en los últimos cinco años. Lo podemos ver desde la política monetaria, desde la política comercial, desde la política fiscal, desde la política de empleo, desde cualquier ámbito de política económica que lo veamos, la consideración general de la que parto es esa. El modelo en lo fundamental, en sus pilares de sostén, está intacto. Obviamente, para hacer la consideración hay que partir del análisis de los momentos del gobierno de Mauricio Funes y de los documentos que le dan sustento al quehacer económico del gobierno. El punto de partida es la crisis profunda del sistema capitalista que comienza en 2008 y se profundiza en 2009 y que es la que recibe al gobierno de Mauricio Funes. Estamos hablando de una tasa negativa de crecimiento del PIB de menos 3.5. Y si quisiera yo empezar con un logro del gobierno de Mauricio Funes, es haber sacado al país de esa situación de crecimiento negativo y llevarlo a una tasa de crecimiento que ha sido la constante en los últimos 10 años, de una tasa de crecimiento del PIB que no ha pasado el 2%. El otro momento importante está en el programa de gobierno. Aquí hay una cosa interesante porque el programa de gobierno tarda un año en presentarse, es decir, tener plan quinquenal fue realmente plan cuatrienal, porque el plan quinquenal de desarrollo Alex Segovia lo presenta un año después. Y ahí las apuestas estratégicas, porque el problema es que más allá de resolver el problema fiscal, como bien se ha planteado aquí, y fundamentalmente el problema inmediato del gasto corriente, lo que hay que ver es cuáles las apuestas estratégicas, cuáles son, cuáles son los motores del desarrollo que van a posibilitar que esta economía crezca. Y me paso al plan quinquenal. Y también ahí hay que, para evaluar la gestión, hay que ubicar cuáles fueron los principales objetivos del quinquenio, en términos económicos. Uno de ellos fue aumentar de manera sostenida la producción nacional para el consumo interno, eso está fundamentalmente vinculado al tema de la recuperación del aparato productivo agrícola, que fue desmontado con las medidas de importar frijol, maíz, arroz, para buscar tasas de rentabilidad a partir de la comercialización de estos productos, desmontando todo el aparato agrícola del país. Otro de los objetivos del quinquenio que plantea el plan, vinculado al tema económico, está el aspecto de, ya lo vimos, de revertir la tendencia del aumento registrado en los últimos años en el desempleo abierto y el subempleo. Todos sabemos que en El Salvador el problema no es de desempleo abierto como problema fundamental, el problema fundamental de El Salvador es de subempleo, es decir, si sumamos la cantidad de personas subempleadas más el desempleo abierto, más de la mitad de las personas en El Salvador tienen un empleo precario y podemos afirmar con toda seguridad que este objetivo de quinquenio no se cumplió, tenemos problemas graves de empleo, el aparato productivo salvadoreño no es capaz de asimilar la oferta de mano de obra que hay en el país y por eso la migración es una opción viable hoy, más grave aún porque la migración es de niños, es decir, los niveles de búsqueda de opciones en otro lugar de lo que no se encuentra aquí ha llevado a puntos ya extremos, pero una de las razones por las cuales la gente migra es porque este objetivo de buscar revertir esa tendencia de aumento del desempleo abierto, pero fundamentalmente del subempleo y promover la creación de empleo decente, pues no ha sido un objetivo logrado en estos cinco años. ¿Qué es lo que puedo afirmar para terminar de la parte de las perspectivas del nuevo gobierno? Albert Einstein decía de que si uno hace lo mismo, es locura pensar de que va a obtener resultados diferentes, es decir, si se hace lo mismo, los mismos resultados se van a obtener y lo que sucede es que ante problemas extraordinarios lo que uno debe aspirar a tener es soluciones extraordinarias y no se logra ver soluciones extraordinarias ni desde la composición del gabinete económico, con sorpresa al conocer los nombres de los integrantes del gabinete económico tienen la experiencia, los conocimientos, las competencias que los habilitan para hacer una gestión económica solvente. Hasta ahora lo que se ha conseguido es gobernar, vamos a ver si al estar en la administración del aparato del Estado se puede gobernar para transformar el país, transformarlo económicamente, también supone un acuerdo nacional que posibilite las condiciones de sacar adelante el Salvador. En un contexto en que acuerdos nacionales se vuelven un poco complicados de concretar porque tenemos enfrente a menos de ocho meses una elección, entonces todos los esfuerzos que haga el gobierno por salir adelante y verse bien con resultados concretos en este periodo de aquí a inicios del año 2015 van a ser dificultados por la oposición que va a entender que cualquier cosa que haga ver al gobierno bien contribuye o abona para que tenga más posibilidades de éxito en las elecciones que son claves para poder gobernar El Salvador, que son las elecciones de diputados de 2015. En las encuestas más recientes de opinión pública, en todas, el problema más sentido por la población es el de la inseguridad. La situación de violencia y criminalidad que vive el país requiere soluciones drásticas, soluciones radicales. La tercera cátedra que le ofrecemos en este programa de miradas trata precisamente sobre la gestión del gobierno del presidente Funes en materia de seguridad y la perspectiva, los retos que le han quedado al nuevo gobierno. También tenemos dos especialistas conocedores de la materia que nos darán su visión sobre la gestión del gobierno anterior y las perspectivas del nuevo gobierno en materia de seguridad. En el balance general diríamos que se trata de una gestión bastante bipolar, pero que terminó desnudando la eterna pugna entre esos dos enfoques antagónicos de gestión de la seguridad que han estado propugnando por hacerse prevalecer a lo largo de dos décadas de transición. Esto obviamente tiene que ver con todo el tema de la reforma política, de los acuerdos de paz y que se expresó quizás más evidentemente en lo que se ha vivido en la PNC a lo largo de 21 años de su existencia. Esa pugna, esa disputa entre el modelo de seguridad civilista, democrático y profesional y el modelo militarizado y autoritario, que obviamente fue descartado luego de la reforma política de los acuerdos de paz, pero que sigue presente. Entonces, la percepción para algunos, sobre todo de estos actores claves que estuvieron en la conducción de la seguridad pública en estos últimos cinco años, es que en esa mezcla entre lo viejo y lo nuevo, lo viejo se fortaleció y terminó imponiéndose. Quisiera ahora entonces pasar a caracterizar algunos de estos dos periodos, trayendo a cuenta algunos avances, los obstáculos, los retrocesos y las implicaciones que en materia de democratización algunas de estas decisiones han tenido para el país. Bueno, en el periodo de Manuel Melgar y de Carlos Asensio al frente del Ministerio y de la Policía, un periodo que se sitúa temporalmente entre junio de 2009 y noviembre de 2011, se caracterizó, como ya decíamos, por dar impulso a esa reforma institucional del ramo de seguridad, bajo una visión estratégica. La apuesta era transformar ese enfoque predominantemente represivo, reactivo y cortoplacista que había predominado en la conducción de la seguridad durante los 20 años de gobierno de ARENA. La apuesta entonces a juzgar por, obviamente, todos los esfuerzos iniciales que se hicieron, estaba centrado en un abordaje integral de la criminalidad y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de seguridad que establecieron los acuerdos de paz. Suponía implementar una política criminal integral desde una visión de Estado, desde una visión estratégica y con el concurso de los diferentes actores y sectores. En términos de diagnóstico del estado de la situación, estas autoridades partieron del reconocimiento de que el crimen organizado constituía la principal amenaza a la seguridad y que se trataba de estructuras fuertemente poderosas con fuertes conexiones en las instituciones del Estado. Y aquí podemos traer a cuenta varios discursos en los que el mismo presidente de la República destacaba cómo el Estado estaba siendo acechado por estas fuerzas oscuras del crimen organizado y además señalaba cómo habían sido infiltradas muchas de estas instituciones del Estado, sobre todo las instituciones vinculadas a la seguridad y a la justicia, por estas estructuras. Además, se destacaba en estos discursos iniciales que la persecución del crimen organizado sería una prioridad en su gestión. En ese sentido, digamos, fue bastante coherente que una apuesta fundamental de este primer año de gobierno fue la formulación de una política de justicia, seguridad y convivencia, que además de retomar los ejes propuestos por el plan de trabajo del FMLN, por el plan de gobierno del FMLN que construyó colectivamente antes de 2009, integraba las recomendaciones dadas por la Comisión de Seguridad y Paz Social, que formuló más o menos en 2007, y también integraba los insumos de diferentes sectores. De hecho, la política se sometió a una amplia consulta con diferentes sectores, a fin de poder obtener insumos, pero también a fin de comprometer la participación de los diferentes actores sociales. Y todos estos esfuerzos empezaron a dar resultados. Por ejemplo, en materia de investigación, ustedes pueden revisar los periódicos también, en esos primeros años la policía empezó a dar duros golpes a ciertas estructuras del crimen organizado. Comenzamos a ver que se incrementó las incautaciones de considerables cantidades de droga que pasaban por el país. Recordarán también aquel famoso hallazgo de los barriles de dinero, que sin duda fue un duro golpe a estructuras de lavado, a estructuras del crimen organizado. Entonces, se estaban planteando ya resultados concretos en términos de ese proceso de reingeniería. Hasta ese momento, lo que nos dicen, digamos, muchos de estos funcionarios es que la policía y el ministerio contaban con el respaldo político del presidente. Es decir, muchos de estos procesos de fortalecimiento institucional de alguna manera se hicieron con, sin duda se hicieron con el aval del presidente, pero además fue una apuesta también conjunta. Sin embargo, al cabo de un tiempo, lo que vimos fue que la política de seguridad fue progresivamente dejándose de lado, tanto en el discurso como en la práctica. Se optó por recurrir a medidas reactivas y mediáticas, como el aumento de efectivos militares en tareas de seguridad, la famosa ley de proscripción de pandillas, ¿verdad? Y aquellos anuncios mediáticos que el presidente hacía en ciertos momentos que más bien iban orientados a responder al clamor ciudadano y no a desarrollar respuestas efectivas y sostenibles frente a la delincuencia. Entre 2008 y 2013, por ejemplo, los efectivos militares pasaron de 1.975 a 11.000, lo que representó un incremento de 457 por ciento, ¿verdad? Una cosa inédita en el periodo de la posguerra que no vimos ni siquiera en el periodo de los gobiernos de arena. De igual manera, el presupuesto asignado al estamento de defensa creció en 16.5 millones entre 2009 y 2013, ¿verdad? Ningún gobierno de la posguerra había apoyado financieramente tanto a la Fuerza Armada, ¿no? Cuando el espíritu de los acuerdos de paz, la Constitución del 93 plantea claramente la reducción, no solo de efectivos militares, sino también del presupuesto asignado a las fuerzas militares. Entonces, una de las mayores paradojas de este periodo fue que durante el llamado gobierno del cambio se revitalizó el militarismo, ¿no? Y se avanzó progresivamente hacia una remilitarización del aparato de gobierno, aprovechándose de esta coyuntura y también de todas las circunstancias que rodeaban a un presidente sin partido. Más allá de, digamos, todos los intereses individuales y de grupos que desde nuestra perspectiva convergieron en este peligroso invento que fue la tregua, es impredecible destacar los efectos contraproducentes que esto, digamos, pueda tener o está teniendo tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Debo destacar que de nuestra opinión, uno de los impactos más nocivos de todo este proceso fue la creación de estructuras paralelas a la institucionalidad que actúan con la connivencia o el apoyo de agentes del Estado. Se crean estructuras y son estas estructuras las que están de alguna manera haciendo avanzar estos planes y las que asumen el costo no favorable de un resultado no tan exitoso, del cual las instituciones no quieren hacerse cargo. Creo que el caso más conocido y que mejor ejemplifica lo que también en algún momento nosotros hemos llamado esa par estatalidad que se promovió durante este periodo y que vimos más evidentemente en la tregua, es el de estos señores llamados facilitadores, que eran los que, por ejemplo, durante algún tiempo estuvieron tomando las decisiones en las cárceles y los que aparecieron como los responsables de la tregua, los que daban la cara en relación a esto ante la incapacidad del gobierno de asumir la responsabilidad de este pacto. Esto sin mencionar todo lo que pudo haber habido en la negociación con pandillas y con otros actores ilegales y obviamente los efectos de este manejo irresponsable que hizo el gobierno. Y finalmente, ya para concluir, un desafío nada sencillo pero no menos importante es que desde la visión estratégica del Estado o en el marco de lo que podría llamarse un plan de nación, entiendo que tiene que trabajar el próximo gobierno, se logra integrar las políticas económicas, de desarrollo local, de desarrollo económico nacional y las políticas de protección social con las políticas de prevención social de la delincuencia. Es decir, que logremos armonizar un enfoque, una visión compartida de Estado en esta dirección. Hasta ahora, todos los esfuerzos han estado compartimentados en términos de que son áreas, son carteras, que trabajan como estancos, incluso a veces contradiciendo en su enfoque. De manera que, bueno, este sería también otro desafío y finalmente también el tema de la reforma fiscal. En 2009 se planteaba, Henry, no sé si me corregís, pero el plan de seguridad, el financiamiento ascendía a 680 millones de dólares. El de emergencia. Y solo se tenían 220 millones en ese momento. Entonces, hay un tema clave de financiamiento que pasa obviamente por conseguir los recursos necesarios para fortalecer estas instituciones y que sin duda no va a poder ser logrado si no hay una reforma fiscal integral, si no hay un pacto fiscal, si no hay un impuesto a la seguridad. Yo creo que había que retomar esa propuesta que en su momento también trabajaron desde el ministerio y el viceministerio, porque de otra manera no es inviable. Yo quería compartir esta tarde algunas líneas las cuales he titulado Entre la ideología y la utopía, la discusión sobre seguridad ciudadana durante la administración del presidente Funes. El Salvador es uno de los países con las más altas tasas de homicidios en el mundo y en particular llegó a tener en el 2011 la mayor tasa de homicidios de jóvenes en el mundo según la Organización Mundial para la Salud. Un dato curioso es que casi uno de cada tres presos que están en el sistema penitenciario en la actualidad nunca conoció a su padre o a su madre, según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del PNUD. Lo anterior coincide, por cierto, con la situación del continente, es decir, de América Latina, ya que a pesar de los avances sociales y económicos de las últimas décadas, América Latina sigue siendo la región más desigual y más insegura del mundo, según el mismo informe. Esto no puede menos que llamarnos la atención. La encuesta de internos en El Salvador que realizó el mismo PNUD en el 2013 mostraba que un 37% de los internos pertenecía a una pandilla en el momento en que fue detenido, que del 63% restante, un 10% se integró dentro de la cárcel a una pandilla. Si entendemos la seguridad pública como el sistema de prevención racional dirigida a garantizar el bien común y la convivencia pacífica de la ciudadanía en materia de protección de personas, bienes y mantenimiento del orden público, y si definimos la seguridad personal como la garantía de gozar y ejercer libremente los derechos individuales y las libertades públicas, no podemos menos que concluir que ambos han experimentado un serio y sistemático deterioro que no fue posible revertir durante la administración del presidente Funes. En cuanto a la seguridad, durante la administración Funes, en el 2009, la Unidad Estadística Forense de Medicina Legal presentaba su informe denominado Epidemiología de Homicidios en El Salvador 2001-2008, y entre el 1999 y 2004, las cifras de homicidios se mantuvieron entre los 2.270, 2.933 por año, era la época del gobierno del expresidente Francisco Flores, quien implementó el Plan Mano Dura. Durante el periodo presidencial de Elías Antonio Saca y la implementación del Plan Super Mano Dura, los homicidios pasaron de 2.933 en 2004 a 4.382 en 2009, más o menos. Durante este mismo quinquenio, sólo el 45% de los homicidios investigados por la PNC fueron resueltos. En otras palabras, sólo 9 de cada 20 homicidios investigados terminaron con la captura de alguien. Según los datos oficiales, el gobierno del expresidente Mauricio Funes entregó en los últimos meses de su gestión con 1.303 homicidios. El ex ministro Perdomo explicaba que en 2010 los homicidios ocurridos fueron 3.987, mientras que al siguiente año la cifra aumentaba y se registraron 4.377. Este, por cierto, fue el año con mayores asesinatos ocurridos durante la administración Funes. El 2013 se cerró con 2.499 muertes violentas. Para el cuarto año de la administración Funes y en su informe a la Nación reportaba que el país, según palabras literales que él usó en el informe a la Nación, no tuvo nunca una estrategia que diera cuenta de las razones del crecimiento del delito y la violencia, como tampoco contó con políticas claras de represión y prevención de los mismos. Asimismo, reportaba en su mismo informe que se había pasado de un promedio de 12 a 14 homicidios diarios o de una cantidad de 12 a 14 a una media de casi 5. Este fenómeno es interesante, seguirle la pista. Que se había disminuido el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de 68 a 30 y que por lo tanto se encontraba lejos de la estadística de los países con mayores índices de violencia en el mundo. Si ustedes recordarán, mucha de la discusión que se ha tenido en este quinquenio acerca de la violencia está cifrada en números y en si hemos subido o hemos bajado. Y ese también ha sido un manejo ideológico del tema de la seguridad. Durante este quinquenio se tuvo tres ministros de seguridad con tres visiones diferentes y sin una estrategia clara. Habían documentos, como ya se plantearon aquí, hubo un esfuerzo de investigación muy serio, pero en la práctica uno no terminó de identificar al cierre del quinquenio una estrategia clara que fuera capaz de ser operativa. Bueno, el caso de Manuel Melgar en particular, lo que básicamente mencionaría es que se consideró que sus acciones fueron incapaces y ese fue lo que se generó en la opinión pública y quiero ser muy claro, estoy hablando de cómo se percibió en la opinión pública, cómo se construyó un imaginario alrededor de la gestión del ministro. El imaginario que se construyó alrededor del ministro Manuel Melgar fue que no había sido capaz de reducir el índice de homicidios. Ese fue la… y en gran medida lo que él había señalado en sus famosas medidas que anunció, si se recuerdan algunos, junto con el presidente Funes al solo ingresar, anunciaron las diez medidas de seguridad como parte de algo que llamaron el plan de crisis. Y entre otras cosas, ahí fue donde se trató de focalizar la acción de la policía, se hablaba de al menos seis grandes municipios donde se concentraban las acciones delincuenciales y se hablaba de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Soyapango, Colón y Apopa. Y a estos el presidente los llamó, en aquel momento, los municipios de mayor índice delincuencial. En cuanto a la administración de la cartera de Estado por parte del general David Munguilla Páez, fue interesante y quiero situarlo como él mismo lo situaba, porque él lo que señalaba es que al retiro de su cartera de Estado había dejado al país, y así lo señalaba él, con tres mil muertos menos. Y aquí ustedes pueden identificar el manejo que se hacía de cifras. Lo que el ministro situaba es, cumplí con mi propósito, dijo, porque he dejado al país con tres mil muertos menos, literalmente. Y él hablaba de que había logrado una reducción del 52% de los asesinatos, un 11% en las extorsiones y un 7% en robos y hurtos. Afirmaba, en sus propias palabras, que había cumplido con su promesa de bajar el 30% de los homicidios y que se mostraba satisfecho por haber superado sus propios objetivos. Esto va en la línea de lo que se señalaba en el estudio acerca de, se promovía una figura en el imaginario acerca del heroísmo que generaba, pues, en la cartera de Estado que estuviera a cargo de un militar. Ricardo Perdomo, por su parte, fue nombrado ministro de Justicia y Seguridad el 30 de mayo del 2013, luego de que se declarara inconstitucional el nombramiento de los generales. una de sus herencias fue el hecho de insistir en considerar la actividad de las pandillas como, o llegar a llamarles las narcopandillas. Ese fue un elemento en el que reiteró mucho el ex ministro Perdomo. Él hablaba también de que había logrado cumplir los grandes objetivos en materia de seguridad, y esto es interesante porque al final, como decíamos anteriormente, aquí hay un énfasis en términos de seguridad pública, sobre todo ideológico, un manejo altamente ideológico del asunto, a partir de que cada uno de los ministros que salió afirmó que había cumplido con los objetivos que se había trazado. afirmó haber alcanzado resultados de hasta 185 capturas diarias, y que eso había contribuido a la efectividad de la operatividad policial, ya que los detenidos revelan importante información, decía él. Lo que siempre preguntamos en otros espacios es, ¿este índice de capturas tan elevado coincide con la modernización que se necesita de un sistema penitenciario que está colapsado totalmente? Hasta este momento no hemos recibido respuesta de ningún funcionario al respecto de esa pregunta. Otra señal de la utopía presente en estos tiempos de desafíos es el hecho de que las experiencias más exitosas de rehabilitación de personas envueltas en fenómenos como las maras o pandillas provienen de la experiencia de las comunidades cristianas, al menos muchas de ellas, por lo cual éstas pueden convertirse, y de hecho lo están haciendo, en gestoras de una nueva historia, en gestoras de la utopía. Un proceso de construcción de confianza debe provenir de la base misma, de la periferia, la cual debe volverse centro en la discusión actual sobre pacificación. Y en esa misma lógica se debe hacer opción por quienes han sido históricamente periferia y quienes, al igual que en la guerra civil de los años 80, siguen aportando víctimas e incluso sus propios victimarios. Este fenómeno, al igual que en la guerra civil, sigue teniendo los muertos en ciertos estratos sociales, eminentemente por sobre otros. Lo menos que se puede hacer por esos grandes sectores es la construcción de procesos viables de mediación efectiva. La situación de inseguridad pone en relieve el deterioro de un sistema que debe ser superado por ser violador de los derechos elementales de los ciudadanos y las ciudadanas. Un modelo de civilización que pone de manifiesto una profunda negatividad y que convierte al hombre en logo del hombre. Muchas gracias. Nuestro objetivo al ofrecerle esta cátedra de realidad nacional es que usted se haga su propio juicio. Le hemos compartido la valoración de especialistas de la gestión del gobierno del presidente Funes y las perspectivas para el nuevo gobierno en materia de política, de economía y de seguridad. Lo importante, amigos y amigas, es que usted conozca la realidad de nuestro país, usted sepa lo que está pasando y se haga sus propias valoraciones. Este ha sido nuestro objetivo. Gracias por acompañarnos en estas cátedras de realidad nacional.